Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy los traje a la segunda del Salvation Army en Lancaster. Espero y disfruten de este pequeño recorrido, así que vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias. Este día en esta tienda Salvation Army tenían toda la ropa 1.99. 1.99 Aquí todo está 1.99 en ropa, miren ahí ahorita va a salir el letrero, que es de 2 dólares la venta. Y también les voy a poner aquí los clips de cuando fui al Goodwill, de que una americana me dijo que tenían el evento loco, allá también, de 4 colores a mitad de precio. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ese día que fui a la Salvation Army. Me dijo una señora, una gabacha que andaba ahí, que si quería ir al Goodwill, que era el anual que hacen loco, que un día loco, estaban 4 colores a mitad de precio. El azul, el azul, el verde y el morado, entonces yo agarré estas, es el juego de 3, miren, por 7.50. Este, también a mitad de precio, este también a mitad de precio, en 3 dólares, este yo lo quiero para mi baño, miren. Aquí estoy, ya tengo decorado de mar, como ya les dije. Este es un mandilito, este lo agarró mi niña, le gustó. Costó 1.99, miren. Y estos, también los agarró mi niña, que los quería, que los quería. Y pues están a mitad de precio, en 3 dólares. Este también, este lo pienso dar brillo. Y aquí lo voy a poner, este, toallas en el baño, no sé, voy a ver qué uso le doy. O papel, voy a ver qué uso le doy. Me costó 5 dólares. La que está abajo, está un poco maltratadita de arriba. Mira. Pero, pues a mitad de precio, fueron 4 dólares, con 50 centavos. Eso fue todo lo que agarré. Ah, no, me olvidaba de algo. Miren. Este, también lo agarré a mitad de precio, en 5 dólares. Ahorita les enseño lo que agarré en, a mitad de precio, lo demás, ¿ok? Miren, esto también agarré en la Goodwill. Estaban en 5.99, pero a mitad de precio, a 3 dólares. Como a 1.75 cada uno. Este, mil disculpas. La verdad, mil disculpas. No pude grabarles más. Fue una locura total. Había muchísima gente. No pude grabar nada. Grabé un clip, se oía bien feo. No me gustó. Dije, no, no, no se puede. Iban poniendo las cosas, la gente las quitaba. Al parecer, me dijo una señora que estaba ahí, que lo hacían una vez al año. La verdad, no quiero dar una información que no es. Miren, y este me costó 2.99. Este, su precio era 6 dólares, y a mitad de precio, pues 3 dólares. La verdad, súper loco. Fue, no sé, no se pudo encaminar. Y estas me costaron 6, bueno, el precio era 6 dólares, 99. Entonces, el precio total de a mitad de precio, 3.50. Entonces, a uno igual, 1.75 cada una. Espero les haya gustado este video. Mil disculpas. Dios los bendiga. Hasta luego.